La morcilla es un alimento catalogado por algunos expertos como un superalimento, tema que aún sigue en cuestión, lo realmente cierto es que contiene nutrientes que ayudan a combatir la anemia, ya que contiene hierro, proteínas, magnesio, entre otras bondades. Precios al por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia Perejil 5.000 pesos ha subido Habichuela 2.500 pesos ha subido Coliflor 3.300 pesos ha bajado Pepino Combro 1.000 pesos ha bajado Brócoli 4.500 pesos ha subido Ají dulce 2.000 pesos ha bajado Tilapia 18.000 pesos permanece estable La morcilla como muchos saben no es más que un producto alimenticio derivado del cerdo de otros animales, pues el arroz junto con la sangre es su principal ingrediente. En nuestro país existen muchos tipos de morcilla, pero los que más destacan son la morcilla santandereana, morcilla cundiboyacense y la morcilla antioqueña. En la preparación de la morcilla santandereana se acostumbra a ser aromatizada con cebolla y a servirse en la bandeja paisa. La cundiboyacense tiene una preparación similar a la santandereana al ser combinada con arroz, con alberjas y pequeños trozos de papas. Pero existe otra variedad en esta región en donde se utiliza sangre de ovejas y es aderezada con cebolla, orégano y hojas de poleo. La morcilla antioqueña es una de las más preferidas ya que algunas personas desarrollan sus propias recetas, pero en lo general se suele agregar especias como comino y cebolla junca y aromatizarla con hierbabuena y cilantro. A pesar de ser un alimento tradicional y con buen sabor, varios expertos en la salud recomiendan comer este embutido de forma esporádica, ya que el 40% de su contenido es grasa, llegando a aportar en una dieta de 100 gramos casi 450 kilocalorías. Pero también cabe destacar su alto contenido de minerales como el hierro y el zinc, además de contar con un buen aporte de proteínas que son muy similares a las de la carne y que suponen el 19,5% de la composición de la morcilla. Todo esto según un artículo publicado por la Fundación Española de Nutrición para el consumo de este alimento se recomienda una guía detallada de un médico especializado.